Aparentemente, un 30% de la señalización vial vertical que hay en las calles de Ibagué se encuentra inservible. Están pésimas, están en muy mal estado, no solo las señales, todos, los semáforos también están fallando mucho. Muy regulares, reina, muy regulares. No, eso está muy mal, muy mal organizado. Al igual que lo que sucede en los semáforos, para la autoridad vial, el vandalismo es uno de los motivos de este prematuro deterioro. Pues la verdad, esperaba que aquí estuviera sirviendo, pero mire, sí, debería mejorar. Muy regulares, reina, muy regulares. Duramos más de una semana, allí en la 25 con Octava, sin luz, lo arreglaron hoy por decir algo. El caso de los semáforos, asegura el secretario, ha quedado evidenciado en videos en los que se ve a fuerzas oscuras que estarían dañándolos solo para causar una mala imagen a la administración. Entre tanto, conductores y ciudadanos del común piden a la administración y entidades encargadas arreglo permanente, tanto en las señales de tránsito verticales como en la red semafórica que afecta notablemente la seguridad vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!